Ante la remodelación de la carretera nacional que se lleva a cabo sobre los carriles que conducen de sur a norte, el Servicio de Transporte Público modificó sus rutas que corren hacia las colonias ubicadas en los kilómetros de la carretera para poder rodear el tramo en reparación. El tráfico ligero y los camiones urbanos que circulaban por los tramos laterales de la carretera nacional fueron desviados rumbo al Boulevard Luis Donaldo Colosio hasta la prolongación tecnológico, en donde al cruzarse con el Boulevard Constituyentes doblan hacia la avenida denominada Antigua Carretera, para de ahí incorporarse a la Reforma y continuar con su ruta normal. Los trailers y autobuses son desviados por la carretera Aeropuerto rumbo al Poniente para después incorporarse a la avenida Monterrey y girar a la calle Emiliano Zapata, misma que los lleva a la avenida Reforma. Esta distribución del tráfico pesado y ligero ayuda a evitar aglomeramientos. Quienes resultan afectados por estos cambios son los habitantes de la colonia La Paz, ya que ahora deben caminar una mayor distancia para poder abordar el transporte que los traslade hasta el centro de la ciudad. El tiempo estimado para los trabajos en la carretera es de dos meses.